¿Edad? 23 añazos. ¿Estado civil? Divorciada. ¿Color favorito? Rosa. ¿Accesorio de Barbie qué más te gusta? El cabello trucado. Si tú eres Barbie, ¿quién sería tu Ken? Mi amigo. Solo tengo uno. Esto es lo que utilizan en España para la promoción de la nueva peli de Barbie. Lo sé, más que una promoción de Barbie parecen estar promocionando una nueva temporada de la serie The Walking Dead. Pero así transcurren las cosas estos días. Hay que dar visibilidad a lo grotesco para que acabemos asociándolo a lo bello. Y no he visto la peli. Pero con personajes así promocionándola sin duda dan pocas ganas de ir al cine a verla. ¿Quién se encarga de dirigir la promoción en España? Porque más que promoción creo que van a provocar un efecto repelente. Y además puede llevar a la confusión. Porque quizás me equivoque, pero por lo que he leído en las críticas de esta peli, parece que no es tan progre como acostumbran a serlo estos remakes empeñados en cargarse los grandes clásicos y personajes que han marcado la infancia de varias generaciones. Porque sí, admito que me sorprendió que no presentasen a la Barbie como el señor que la promociona en este vídeo y hayan usado en su lugar a una mujer atractiva. De todas formas, viendo esa promoción aquí en España, igual a uno le dan ganas de quedarse en casa. Lo bueno es que la gente está despertando y están empezando ya a hablar. Sígueme para más contenido.